Por motivos de trabajo y personales... El Ayuntamiento de Calamocha solicitará al Instituto Aragonés del Agua la concesión de una subvención para construir una estación depuradora de aguas residuales en el Pollo del Cid. Así lo han acordado los cuatro concejales asistentes a la sesión extraordinaria del Pleno que se ha celebrado esta mañana. La subvención que se solicita es de 280.780 euros. Aunque este punto ya se trató en la sesión ordinaria de septiembre, solo se dio cuenta de él y hoy se ha tenido que someter a votación del Pleno por requerimiento del Instituto Aragonés del Agua. La sesión ha sido muy breve. Les invitamos a verla después de este informativo.